Sin mayores novedades, transcurre la eventual concreción del proyecto de construcción del Parque Eólico Chiloé en Ancudo. Esto luego que en sesión del Consejo Municipal, desde el lunes 25, un grupo de detractores del proyecto asistió a conocer de supuestos trámites que la empresa a cargo de la obra habría ingresado a tramitación. Aun cuando la empresa cuenta con todas las autorizaciones legales para concretar el proyecto, los integrantes del movimiento Salvemos Marobrava ven en la dirección de obras del municipio local la última acción para que sean rechazados los proyectos de construcción. A pesar de que la aprobación del servicio de evaluación de impacto ambiental haya sido aprobado y que hayan sido rechazados los recursos de protección y las instancias legales, igualmente el municipio tiene toda la facultad para negar los permisos de construcción. Por lo tanto, eso es lo que estamos exigiendo como comunidad, es que la alcaldía tome una postura clara frente a este tema y apoye a su comunidad, al turismo que se realiza en la comuna, a la producción de machas, a la biodiversidad que se alberga en este lugar y que en el fondo sea una postura desde la municipalidad que se protejan los sitios de importancia turística, de importancia ecológica, de importancia cultural y social para su gente y no para empresas extranjeras que vienen simplemente a generar energía y que finalmente quiere llevarse al sistema interconectado central para dar abastecimiento a las mineras. En Chiloé no se necesita generación de energía, en Chiloé ya se produce toda la energía que se necesita, por lo tanto este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Sobre el tema en consulta, se indicó por parte del alcalde en la misma sesión que a la fecha no existirían trámites de dicha índole ingresados a tramitación. En la misma sesión, integrantes del movimiento, residentes en el sector denunciaron que tras una campaña de ubicación de lecheros dando cuenta sobre la ley de libre acceso a las playas en la zona donde se ubicará el proyecto, estos advirtieron que al menos dos carteles evidenciaron destrozos producto de supuestos disparos con escopeta, manifestando su preocupación por el hecho que según se indicó sería derivado a modo de denuncia ante las instancias pertinentes.